conciencia. Y sí, porque también los chicos van a este curso y demás y debe ser tema de conversación después en casa. Claro, porque llevan lo que aprendiste, que viste, claro, y que los padres tomen ese enseñar de los niños, ¿para qué? Para que los niños, siendo multiplicadores, como lo venimos anunciando, sepan de que el niño le está enseñando al papá, aunque por ahí hay papás que bueno, no quieren entender, pero es una reglamentación de que así, si el niño te dice que te pongas el cinturón de seguridad, papá, pónetelo. O papá, pónete el casco. Lo aprendió acá y lo estamos trasladando. Que no quede en un vacío ese conocimiento que le están llevando al niño. Y no es ir en contra de, sino a favor de la protección de la vida, de quererse uno mismo, de querer a tus hijos, de quererse y decirle al niño, bueno, ¿qué aprendiste? Yo voy a ser tu ejemplo, yo voy a seguir y vamos a ir a muy baja velocidad, vamos a llevar la mascota en el canil, que ya lo vamos a tratar en algún momento, ¿no? El perrito, viste, que esté sacando la cabeza por la ventanilla, o que el papá por ahí va fumando, viste esas cositas que están como naturalizadas, pero no. No se puede. No, no, no se puede. Ah, pero ves, simpático el perrito que uno ve, que lo saluda, el caniche ahí, que ve con la ventanita, el bobi. No se puede eso. No, no, no se puede. No, no se puede. Viene un canil, que es una jaulita, chiquitita, bien, y bueno, lo tenés que llevar ahí en la mascota. Por ahí también suelen venderte como un tipo de arnés que va enganchado con un cinturón de seguridad. No, no puede ir, la mascota suelta en el auto. No, no, porque la mascota suelta en el auto es como un proyectil, vos te puedes poner el cinturón de seguridad y debas cualquier elemento dentro del vehículo y a una determinada velocidad, eso se transforma en un proyectil. Entonces también puede impactar contra el vidrio, el perro se puede alterar y bueno, perdemos la mascota que también tanto queremos, porque es un ser viviente, un ser que siente, un ser que es una mascota, no es a ver, mascota, se van a enojar porque en el término ya no es mascota, es un animalito, pero la verdad que... Sí, pero en un accidente o en algo puede salir despedido. Perder esa... Sí, 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 la verdad que sí. Bien. Bueno, Jorge, para ir cerrando entonces, me gustó mucho lo del librito. Bastante interesante. Eso lo puede conseguir la gente, o sea, si alguno lo quiere tener al librito y demás, pues eso se puede obtener o directamente por la página. Eso se puede descargar por la página web, por las páginas web de la Agencia Nacional, que hoy viene todo en PDF, viene todo en archivo digital, para que, a ver, sabemos muy bien que se está cuidando a la naturaleza y ya no se está gastando mucho en papel, entonces directamente en la computadora, en la tablet, en el teléfono, podemos tener permanente para consultar si es que vamos a rendir a M-Card. ¿Cuál es la página? La página es la Agencia Nacional de Seguridad Vial, vos pones Agencia Nacional de Seguridad Vial y ahí nomás te sale o directamente pones la página de M-Card, licencias de conducir y te salen varios PDF con todo el material de estudio y ahí te sale el decreto 779 que habla de las señales viales. Perfecto, bueno, muy bien, ahí está seguramente muchos chicos que están viendo del otro lado el programa y demás, que están ahí con sus padres, con sus madres y capaz les interesa justamente poder ver todo esto, las señales de tránsito, de tránsito que está muy bueno, ¿no? Que ya los chicos se vayan de a poquito familiarizando porque obviamente es el futuro. Mirá, acá tenemos, ¿no? La página que decía, bueno, ahí la producción nos pone Agencia Nacional de Seguridad Vial, ¿eh? Ahí está la página justamente que estábamos mencionando ahí que nos estaba diciendo Jorge, ahí tenemos, ¿no? Mirá las distintas opciones. Licencia Nacional, Linti. Ahí uno puede ir ingresando. Centro de Información, Observatorio Vial para ver todo el tema estadístico a nivel nacional. Perfecto. Bueno, ahí está entonces, ¿eh? Agencia Nacional de Seguridad Vial, ingresan ahí y tienen ahí las distintas opciones que, bueno, justamente ahí nos comentaba Jorge para, bueno. Y si no, la página de MICAR. Y si no, la página de MICAR directamente. La página de MICAR dice material de estudio. Bien. Y también te metés ahí. Perfecto. Si no, en el buscador que tengas, pone decreto 779. Sí. Ley de tránsito y te va a aparecer todas las señales. Perfecto. Para que puedan ahí. Sí, sí, sí. Darlo con los chicos. Bueno, Jorge, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Como siempre, muy completo Jorge Ibáñez con nosotros, que está siempre los días martes acá en el estudio y vienen los distintos días para salir a la calle. No nos olvidamos de los baches, de los pozos. No, todavía está. Tenemos, ¿eh? Tenemos varios. Tenemos varios para ir a... A chequear. Para ir a chequear, así que recuerden, ustedes del otro lado, si tienen ahí en la cuadra de tu casa o en algún lugar que vos circules, hay un pozo, hay un bache ahí que está, que no lo arreglan y demás. O una rama, Santi, que se cayó con el viento, un cable, que cualquier cosa que esté obstaculizando el tránsito. Eso. Y el municipio, alguien no fue a sacarlo y todavía está, y pasan los días, y pasan los días. Sí. La semana pasada tuvimos muchísimo viento, tuvimos varios días seguidos de viento. Sí. Hoy está re contraventoso, como estamos hablando, así que, bueno, como decía Jorge, entonces, si tenés algo que está ahí justamente que no te deja circular correctamente, nos mandás un WhatsApp ahí al 12443-0373, y ahí Jorge después va y, bueno, lo mostramos, ¿no? Le damos visibilidad para que pueda llegar a la... Sí, vamos a la notita, enfocamos las imágenes. Exacto. Para que la gente que vaya por ahí circule con mucho cuidado y mucha precaución. Exactamente, y se pueda solucionar también, ¿no? Eh, así que, bueno, eh, bueno, estaba. Entonces, Jorge Ibáñez, once de la mañana en punto, nos queda una hora de programa, tenemos varias entrevistas más, eh, para el próximo bloque, así que, quédate ahí del otro lado, ya cuando volvamos, voy a empezar a leer los primeros mensajes, eh, atención, para todos los que quieran ir a la fiesta noventosa del próximo sábado en la meseta, que se va a estar presentando el símbolo, eh, un clásico de esa época. De mi época. De tu época. De mi época, el símbolo, claro. Has bailado el símbolo alguna vez, Jorge. Ochentosa, como decía, con la corbata acá en la frente, todo transpirado. Ya, viste, llega uno a esa hora que... El fernecito en la mano. Bueno, y seguramente mucha gente del otro lado también que ha bailado mucho el tema del símbolo. Recuerden, 124430373, nos ponen ahí que quieren participar por la fiesta noventosa y nos ponen a ver algún tema, tenés alguno de los del símbolo, eh. A mí me gusta mucho como el que bailábamos recién, de reversa. De reversa, es como un clásico, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me gusta el levantando las manos. Ese, ahí se lo, se lo vamos a pedir a, se lo vamos a pedir a Willy, para, para el próximo bloque. Para cerrar el programa. Para cerrar el programa, para el segundo, para el próximo bloque, cuando le da los mensajes, levantando las manos. Decímelo y me pongo a bailarlo. Que levante la mano, yo quiero una entrada. Ahí está, el que quiere entrada, que levante la mano, que mande ahí, o una fotita, que nos estás viendo y demás. Espero ya el próximo bloque me llegue un mate nuevamente, ¿sí? Veremos ahí, lo tiro al aire ahí como para, como para la producción. Vamos a ir a una nueva pausa cortita y ya volvemos con más de primera.